¡Hola Saiyans! Bienvenidos al canal y a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy os traigo la patrulla realmente épica, una patrulla que ha sido, bueno, ha formado parte del escuadrón de Freezer. Y hoy os traigo a las fuerzas Genyuto Senpai, pero con una versión mejorada que yo creo que esa versión es la que le pega más al Dragon Ball Xenoverse 2. Así que solo por eso creo que debéis de darle al botoncito de like, pero ya, y activar la campanita para más cositas increíbles de Dragon Ball Xenoverse 2, como venimos haciendo desde hace un montón de tiempo. Hoy os voy a enseñar algo y vamos a probar los personajes en diferentes combates, ¿no? Me he puesto este atuendo, que creo que es bastante bonito, tipo las fuerzas especiales de Goku, por así decirlo. Lo he denominado así, las fuerzas especiales de Goku, que creo que puede estar bien. Y hoy os voy a enseñar las fuerzas especiales Ginyu. Aquí tenemos personajes como Rikum, que la verdad es que están bastante bien. De hecho, me voy a hacer hasta una captura y todo. Tenemos a Heise, tenemos a Border, tenemos a Gyudo. Los tenemos mejorados, no solo estéticamente, sino que creo que las habilidades también están bastante... Sí, tienen habilidades nuevas, ¿no? Que vamos a intentar utilizar. Yo voy a pelear con... Voy a seleccionar... Bueno, es que seleccionar a Rikum... Venga, va, voy a pelear a Rikum contra mi personaje. Vamos a hacerlo hoy al revés y lo vamos a hacer en Flying Island. Bueno, tengo bastantes mapas aquí por enseñaros. Vamos, Gravity Room... Es que Namek... ¿Podríamos pelear en Namek? No, mira. En la zona... En la sala gravitatoria del tiempo donde Goku entrenaba hasta llegar al planeta Namek para enfrentarse a Freezer. Creo que lo vamos a hacer ahí y vamos a pelear ahí. Y bueno, creo que eso puede ser algo realmente épico. Mirad al señor Rikum, que es una especie de Super Saiyan, ¿no? Por así decirlo. Vamos a ver las habilidades que tiene. Este ya pega más, ¿eh? Este Rikum ya pega más. ¡Hola! Pega más, pega más, pega más, pega más. Eso sí, las habilidades... Es que yo tengo muchísima resistencia. Yo tengo muchísima resistencia. Fuera de aquí. Vale, vamos allá. Le he dado. Ahora, mazo. ¡Ojo! ¡Hola! La habilidad que me ha cascado ahí. Me ha dado. Me ha dado. Me ha dado bien. Me ha dado bien ahí. Me ha dado bien. Vamos a intentar pelear contra todos los personajes, ¿eh? Vale. Tenemos allá, Rikum, que... Vamos allá. ¡Ah! Me rompió la resistencia. ¿Lo he reventado? ¡Lol! Lo he reventado. ¡Lol! No sé cómo lo he hecho. Pero bueno, esta habilidad de Rikum... Esta habilidad de Rikum es realmente increíble. Es decir, me ha gustado. Me ha gustado esta habilidad de Rikum. Vamos a proceder a probar más personajes. A Rikum le doy un aprobado. A Rikum le doy un aprobado. Vamos a Geize. Geize solo tiene el Crusher Detonation Ball. Vale. A Geize lo voy a poner a entrenar, a pelear contra Piccolo. Y realmente vamos a pelear en el Glaciar de Broly. Va, en el Glaciar de Broly que lo veo todo... Lo veo todo realmente increíble. Voy a probar esta tropa y quiero que en los comentarios me digáis... La tropa... La tropa de... Ginyu. Du Sentai. Quiero que me digáis qué os parece. Porque me parece algo realmente increíble. Mirad al señor Geize que está ahí todo rojo. Vale. Vale. No tengo mucha... Lo que viene siendo... Madre mía. El mapa este es brutal, tío. Vale. El mapa este es... Es increíble, tío. No te me escondas, Krillin. Que se me esconde. Vale. Para hacerle el Detonation Ball me va a venir bien esta habilidad evasiva, ¿eh? Vale. Detonation Ball. ¡Anda! Esta habilidad... Esta habilidad es la de Gogeta. ¡Venga, Krillin! ¡Pa' tu casa! Me gusta. Me gusta lo que estoy viendo de las fuerzas especiales Ginyu. La verdad es que me parece realmente increíble. Y ahora vamos a cambiar de personaje y vamos a intentar pelear contra... Guldo contra Gohan-san. Va. A Gohan-san lo debo de tener... Por aquí... Venga. Esta. Esta podríamos... Podríamos pelear. No hay una nave... Ostras, no está el mapa de la nave de Freezer. Ese mapa... Ese mapa era increíble, ¿eh? Podríamos haber peleado ahí. Pero bueno, aquí sé que vamos a pelear en el planeta Namek. Creo que este vídeo es de los que tenemos que hacer. Son de estos vídeos que son entretenidos. Y son de estos vídeos que merecen muchísimo la pena realizar. Porque así podéis ver el potencial de cada personaje, ¿no? Madre mía, Guldo. Vamos a ver Guldo que tiene. No tiene nada aquí. No. No, bueno, sí. Perfect Time Control. Perfect Time Control, ¿eh? Vamos a intentar cargar... Carga la energía muy lenta este hombre. Pero me gusta tanto el diseño como la efectividad. ¿Le he dado? Lol. He hecho algo muy raro, ¿eh? Guldo el cerebro verde. Vale. ¡Hombre! ¡Hombre! No, el Gohan está fuerte, ¿eh? Guldo quiere decir que no pega mucho, ¿eh? No lo veo yo que pegue... No lo veo yo que pegue mucho, ¿eh? A lo mejor te hace la 13-14. Vale, me he equivocado. Quería hacerle la Ultra Parálisis. Ahí voy. ¡Ojo! Bueno, no ha quitado tanto realmente. No ha quitado tanto realmente, ¿eh? Yo creo que va a quitar más, pero Guldo... No, a Guldo... Guldo no es un personaje digno de la Jinju Force. No es un personaje digno de la Jinju Force, Guldo, ¿eh? Vale, reventado, pero... No me ha acabado el señor Guldo. El señor Guldo no me ha acabado. Pero bueno, oye. Poco a poco. Poco a poco. Y ahora nos queda por probar... Faltaría Jinju, pero... Se ve que no lo han hecho. Queda el señor Barter. Que este sí que tiene que ser la leche. Porque tenemos Consecutive Speed o Beam. Ball Raise. Lining Kick. Speed... Bueno, Huracán Azul. Este sí que va a reventar. Y este lo podríamos hacer... Contra Vegetta, probablemente. A Vegetta lo vería bien. Y vamos a pelear... Venga, va. Nos vamos a ir Inside Buu. Inside Buu, que veo un mapa que es bastante... Bastante épico. Bastante curioso. Vamos a pelear aquí. Contra el señor... Vegetta. Vegetta. Las skins de los personajes de la Jinju Force. De esta Jinju Force. Me parecen realmente increíbles. Me parecen realmente increíbles. Me parecen brutales. Y vamos ahora a ver... ¿Qué le podemos hacer a Vegetta? Parece que tiene el Ultra Instinto. Este Barter. Vale. Vamos a recargar el Ki. Vale. Me lo recarga de manera súper rápida. Vale. Tengo una transformación. ¿Puede ser? No. Me... Me he equivocado. Vale. Perfecto. Ojo, cuidado, ¿eh? Ultra Speedo. Beam. ¡Oh! Esa es la habilidad del... De Pikujan. Buenísima esa, ¿eh? Han modificado las habilidades y están bastante increíbles. Han modificado las habilidades y están bastante... Están bastante increíbles, ¿eh, gente? Aunque... Se lo come Vegetta. Y se va completamente Vegetta a la calle. Espero que os haya gustado este gameplay. Si os ha gustado, podéis darle al botón de like. Suscribiros al canal y activad la campanita. Si no la tenéis activada. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias. Recordad mi canal de Twitch, donde estamos jugando al Resident Evil. Y hasta la próxima, chicos. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!